Experiencias cercanas a la muerte. Ese es el tema que más me apasiona. Porque cada vez, vuelvo otra vez al inicio del programa, cada vez que intento explorar un poco más, ya no solo por la vivencia personal, porque el que te diga yo que te puedo asegurar, yo te puedo mentir. Pero yo insisto, yo te puedo asegurar y puedo asegurar a todas las personas que nos escuchen que lo que yo viví para mí es real. Pero yo lo he vivido. Y yo sí que te puedo decir que para mí es una realidad palpable. No se puede explicar con palabras. Eso hay que vivirlo. Por eso el hecho de que no se pueda explicar con palabras y que me haya marcado tanto a mí personalmente, porque al final no deja de ser una experiencia cercana a la muerte compartida, una ECM compartida, no solo el haberlo vivido, que ya ojalá no lo hubiese vivido por la situación en concreto, pero la he vivido y eso sí que lo llevo yo conmigo, sino porque si todo lo que estamos viendo viendo a nivel científico, y hablo de científico, de ciencia, de la auténtica ciencia y de la física cuántica, nos está diciendo que somos energía. La energía ni se crea ni se destruye, simple y llanamente se modifica, se transforma, y básicamente somos vibraciones y ondas electromagnéticas. Pues, ¿tiene que haber algo más? Muy buenas a todos, bienvenidos a 3.7 Cuadrado Podcast, yo soy Xavi, y ya tenemos el episodio número 69. Hoy nos acompaña José Iborra, del laberinto de emociones, que tiene un canal en YouTube que empezó de una manera y continúa de otra. Es que es muy curioso, porque el canal de José trataba sobre la temática del fitness, de la salud, del deporte, ¿no? Que es la temática que también ha estado muy de moda en YouTube, es un nicho muy importante en YouTube, pero él ahora nos contará por qué empieza a transicionar cuando a unos temas más parecidos al canal, por eso le he invitado. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, Xavier. Muy buenas noches y calurosas, calurosas, porque aquí en el Mediterráneo está pegando, pero bien el calor. Encantado de estar aquí, de conocer tu canal. Muy agradecido porque hayas contado conmigo, por tu confianza depositada, no solo en mi persona, sino como has dicho, el laberinto de emociones, que forma parte de mí también, es una extensión de mí. Así que gracias, gracias a ti y a tu gente, por supuesto. Nada, hombre, las gracias para ti, como siempre digo, y tal como has dicho, laberinto de emociones, forma parte de ti, es un canal ya con varios miles de suscriptores, y lo que me chocó o lo que me choca del canal es que hiciste una transición y es súper interesante porque es como que la velocidad con el tocino, ¿qué tiene que ver? La velocidad con el tocino. Y si te parece, pues cuéntanos un poco, primero, ¿cómo nació el laberinto de emociones? Porque la pregunta es, ¿empezó llamándose así ya con el tema? ¿Entiendes? ¿O le cambiaste? Pues para nada en absoluto, Xavier. De hecho, el canal lleva mi nombre, josev.iborra. Correcto, sí. Y todo empezó por mi profesión. Como te he comentado antes, fuera de cámaras, yo vivo entre dos mundos, que sería un buen titular. Es el mundo de mi profesión, que lo amo con locura, que es el deporte, todo lo relacionado con la salud. Llevo prácticamente, desde que tengo uso de razón, toda mi vida. Y luego el mundo del misterio, que forma parte, no solo de mí, forma parte de todos y cada uno de nosotros. Hay personas que lo llevan en su profundidad más íntima, y hay otras personas, cada vez más, pues que lo sacan a la luz, ¿no? Y lo dicen sin censura, sin ningún tipo de pudor, ¿no? Porque al final, yo siempre lo digo, es mi lema, que la vida es el mayor de los misterios. Y si la vida, que es lo que, bueno, lo que creemos que conocemos, es el mayor de los misterios, pues quiere decir que todo es un misterio. Así que entre esos dos mundos, pues vago yo, ¿no? O sea, voy yendo y viniendo. Como digo, todo comenzó, pues, por mi trabajo, por mi centro deportivo. Yo quería divulgar, es toda una vida dedicada a ello. No por ello quiero decir que yo sepa más que nadie, en absoluto. De hecho, me doy cuenta que cuanto más creo que sé, porque voy indagando, menos sé. Y esto es una locura, porque me hago más preguntas e intento indagar más en cualquier tema que toco. Tanto ya sea relacionado con el mundo del deporte, como con el propio misterio. Y todo empezó así, con mucho miedo, porque, bueno, tiene uno que enfrentarse a sus sombras, ¿no? Yo digo siempre que todos tenemos un lado oscuro y es importante no solo aceptarlo, sino saber que forma parte de nosotros y que, bueno, de alguna forma hay que crear una comunión con él, porque al final uno se pone la máscara y ante todo el mundo lo hace, por supuesto, con ese yo ilusorio que es el ego, que es nuestro mayor enemigo, para intentar agradar. Pero, bueno, esto realmente es un condicionamiento limitante de nacimiento que, siento decirlo, pero en la mayoría de ocasiones los han hecho con las mayores de las intenciones nuestros seres queridos, como nuestros padres o tutores. Es decir, es lo que conocían, es como sabían y así nos han educado lo mejor posible. Pero sí que ha generado unos condicionantes que además saca ese carácter propio que no somos nosotros, que es el ego, que intenta mostrar al mundo lo que realmente no es, ¿no? Entonces, cuando uno poco a poco se va quitando esas... Vamos a imaginarnos que es una cebolla, esas capas de cebolla, va saliendo lo que es realmente uno, ¿no? Todos somos increíblemente increíbles. Somos personas únicas e irrepetibles y tenemos un potencial, pero estoy seguro que no somos conscientes del gran potencial que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando uno se va deshaciendo de esas capas, pues va sacando lo que realmente es. Y al final salió, nació Laberinto de Emociones. Nació con mucha dureza propia, porque al final, fíjate, Javier, si me enredo mucho, tú me dices y yo... No, no, tírale, yo encantado, tírale, tírale. Fíjate que al final somos nosotros mismos los que nos creamos todos los impedimentos. Yo mismo, cuando decidí un día, bueno, y esto es un cambio radical, voy a hablar de una temática completamente distinta por la que empecé, que es... ¿Y ahí ya tenías varios miles de seguidores? Sí, 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 sí. Por eso te digo que me generaba... Además, me generaba y me genera responsabilidad, porque yo esto lo hago con, vamos, con la mayor seriedad posible, con la mayor responsabilidad. Yo respeto a quien no lo haga, pero en mi caso, por lo menos, es lo que intento. Entonces, yo en ese momento contaba con cerca de 3.000 suscriptores. Bueno, otro podrá decir que son 3.000, porque ahora se habla de números como el que habla uno de habichuelas, Pero es que no solo 3.000, 500, 200, son 200 personas, 1.000 personas, son muchas personas, y no hay que verlo como un solo número, son personas que están dedicando su tiempo y, bueno, y están ahí para, no solo para apoyarte, sino para ver tu contenido y escucharte. Eso es algo increíble para mí y de mucho agradecer. Por eso yo siempre que inicio el laberinto de emociones, lo inicio con un agradecimiento a las personas que nos escuchan y que nos ven. Es lo más importante del programa para mí. Pero, como digo, cerca de 3.000 suscriptores, termina el confinamiento, yo me metí mucho de lleno con aquello, porque escuché a personas que admiraba y admiro, y, bueno, intenté divulgar, si se puede decir así, todo lo que yo creía que escuchaba, que otras personas no comprendían o no habían escuchado, referente a la pandemia. Bueno, pues terminó el confinamiento y yo siempre, desde hace años, incluso desde al poquito de abrir el canal, yo tenía pensado ya, de hecho tenía hasta el nombre, que va a ser un anexo del laberinto de emociones, que se llama y se llamaba Un Mundo Paralelo. Ese era el nombre inicial que iba a recibir. Porque era mi otro mundo, que no lo sacaba a la luz, porque luego nos iremos, si quieres, a los inicios, pero yo desde muy pequeño, cada vez que contaba algo que había escuchado, algo que había leído, algo de lo que me había documentado, eran todo burlas, eran burlas, eran risas, incluso ya de adulto. Ya te hablo con 20 años. Esto creo que nos pasa a todos. Quiero decir, al final, a la gente que no le gusta este tema, para él te conviertes con el de los marcianitos, el de los fantasmas, ¿sabes? Y a mí me da igual, a mí me da exactamente igual lo que piensen y lo digan, pero sí es cierto que es una temática que está muy expuesta a la burla, porque al final son cosas que cuestan de comprender, son cosas muy raras, muy utópicas, y la gente, con lo desconocido, ya sabes lo que hace. Precian. Y esas cosas. Pues has dicho cosas muy importantes, con lo desconocido. Fíjate, no me quiero enredar mucho, pero voy a comentaros algo, a ver si me lo permites. ¿Y tanto? Fíjate, ahora mismo tú y yo y el resto de personas, bueno, todo el mundo que está en este planeta Tierra, está girando a 107.280 kilómetros por hora. Fíjate que la realidad que percibimos por nuestros sentidos, yo me estoy tomando ahora una taza de té y yo no estoy notando que estoy moviéndome a 107.280 kilómetros, cuando estamos hablando de esto serían, pues aproximadamente unas 100 veces más, serían 314 veces un coche de Fórmula 1 en plena recta de meta. Casi nada, y yo no me noto que me estoy moviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad que percibimos, la realidad física que percibimos, nuestros sentidos no nos están contando toda la verdad. Y esto, esto viene de la física cuántica, que no hablamos ya ni de teorías ni de hipótesis, es decir, la mecánica cuántica tiene unos principios que la comunidad científica ya ha constatado que es así. Es decir, esto no lo puede cambiar nadie. El problema es que vivimos todavía con un paradigma, un paradigma, perdón, científico antiguo, obsoleto del siglo XX, que está demostrado que no es así. Esto es difícil de entender, es difícil de comprender y tardará un tiempo, pero ya es una evidencia. Fíjate que la realidad que percibimos no es para nada en absoluto lo que creemos, con lo cual, esas personas que has dicho con todos mis respetos que se burlan, que no conocen tampoco la realidad. Y quizá esa gran parte del misterio a la que denominamos misterio es una realidad que está justo aquí delante de nosotros y el hecho de que no la podamos ver no quiere decir que no exista. Eso es. Mira, como has mencionado la mecánica cuántica y tal, como el principio, bueno, lo del gato de Schrödinger y lo del observador, ¿no? Miras partículas a nivel subatómico, que depende de si las estás observando o no, reacción de una manera o de otra. Es decir, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? ¿Cuál es la mejor? No sabe nadie. Pero es que podríamos, no vamos a indagar porque, bueno, no es el tema de hoy, tampoco esto daría para muchísimos programas, es que ni siquiera los colores que estamos viendo son reales, es decir, los colores no existen. Nuestros fotorreceptores que retiene la retina, nuestra retina, hace que nosotros veamos el amarillo, el azul, pero esa realidad, los colores, el color amarillo, el verde, el azul, en la naturaleza, no existen y esto está demostrado. Percepción humana. Exactamente. El 99,999999% de lo que vemos es vacío. Esto se puede demostrar. Quiere decir que no conocemos nada, Javier. Y por eso que, bueno, pero es como, como se dice la vanidad humana, ¿no? De decir, bueno, yo voy a borlarme de este tema, cual, como no lo conozco, pues me, como la, la, bueno, la vanidad, no como he dicho, de burlarme, de decir, va, me río de ti y acabo antes. Fíjate, a mí me llamaron, perdona que te interrumpas, a ver, es muy cortito, pero no voy a dar nombres, pero me llamó una persona que, muy respetada, en el mundo del misterio, ¿no? Incluso de lo oculto. Y recuerdo que le dije, pero bueno, esto es posible, ¿no? Que haya un, de hecho, la mecánica cuántica ya lo pone en predisposición que es lo más probable, todavía no se ha demostrado, pero que haya múltiples dimensiones, ¿no? Y recuerdo que esta persona me paró en seco y me dijo, a ver, perdona, no vamos a hablar de tonterías, las dimensiones son ancho, alto, profundo, y si quieres, el tiempo, así, en seco. vivimos en ese mundo del ego, por eso he iniciado este directo, no es una crítica, ni para nada en absoluto, yo lo respeto, pero ese es el gran problema del ser humano. Ya, el ego, el ego, pero es que, creo que cuando te acostumbras a vivir y a ver la vida a través del ego, es difícil salir, porque el ego crea un personaje, no, mira, lo que has dicho antes, los japoneses, es que yo estoy viviendo en Japón un tiempo, y por eso he aprendido y es un dicho típico, que tan siquiera te puedo asegurar si es japonés, pero sí que es verdad, he escuchado muchas veces que dicen que uno mismo tiene como tres personas dentro de él, la que proyecta delante de todo el mundo o con el trabajo conocido, la que muestra a su pareja y a nivel más íntimo hijos y tal, y la que es es la que nunca aparece, es la que nunca sale, eres tú mismo y que tú sabes todo lo que hay dentro de ti, que es lo que has dicho tú antes. Eso lo llaman conciencia, conciencia, alma, espíritu, es quien somos realmente, es ser, es quien somos realmente. De hecho, si nos vamos otra vez una vez más a la física cuántica y nos cogemos a cualquier ser humano, nuestro cuerpo está, bueno, compuesto por órganos, los órganos están compuestos por tejidos, los tejidos por moléculas, células, si indagamos más, llegaríamos al átomo, si introducimos más el átomo con su núcleo, con sus cargas positivas, neutrones y protones, sus cargas negativas, los electrones que están girando en alrededor, lo introducimos, lo metemos en un acelerador de partículas, llegamos a las partículas elementales como los quarts, los bosones, los electrones, volvemos a centrifugar, por decirlo de alguna forma más, y llegamos al final de lo que somos, que es fotón, es decir, somos energía, somos luz y ondas electromagnéticas, ya está. Y si haces una visión macro y miras el sistema solar, bueno, entonces alucinas ya. Es una estructura igual que la de una, es que hay una teoría que dicen que todo es infinitamente grande, fíjate que paranoia, esto se representa muy bien, ¿has visto la película de Melin Braque, la primera? Sí, claro, por supuesto. Cuando acaba, que hay como un extraterrestre que con un saco lleno de canicas, ahí, ahí, ahí es cuando lo... Pero es que, si te das cuenta, has hablado del cine y el cine ya ha introducido mucho esta física que ya se puede demostrar que es una evidencia científica y la comunidad científica ya lo tiene, está constatado que es así, lo que pasa que a día de hoy no tenemos herramientas para llegar más profundo, pero que vamos a llegar seguro, porque este cambio de paradigma científico estamos hablando de nada en comparación con nuestra existencia, prácticamente nada. ¿Tú te imaginas cuando los humanos aprendamos, demos un salto más de consciencia, dejemos de matarnos, dejemos de guerra, dejemos de egos, como tú has dicho, de historias, que aprendamos y empecemos a investigar, de verdad, y a unir nuestras fuerzas y a hacer cosas de provecho, de verdad, sería... ¡Buah! Eso es la vida. Será mágica. Eso es la vida. Fíjate, tú antes del programa me has dicho, bueno, José, cómo te presento y demás, ¿no?, para ver quién soy yo y yo te iba a contestar, yo no soy lo que yo te diría que soy, es decir, yo no soy entrenador personal, yo no soy un presentador de un programa, yo no soy ni José Vicente Iborra, ¿por qué? Porque José Vicente Iborra mañana si quiero me lo puedo cambiar, el nombre se puede cambiar, el trabajo que yo realizo, aunque sea mi pasión, mañana puede cambiar y puedo dedicarme a otra cosa, el programa que presento, mañana se puede ir todo esto al traste y dejar de presentar el programa, es decir, yo, ese es el problema de muchos seres humanos y es una crítica constructiva, que se creen que son eso y eso no son ellos, nosotros, el ser humano es muchísimo más que eso y eso solo se puede hacer, una, viviendo en el presente, que es la única forma de evadir al ego, el ego va a vivir contigo, pero es la única forma de mantenerlo a raya y dos, siendo consciente de que eres consciente, porque eso es observación y tú has dicho una cosa que es una pasada, que no todo el mundo lo dice, fíjate, hay un experimento muy chulo que el libro se llama Biografía del Agua, no recuerdo el autor, es una pasada, esto es ciencia, ¿eh? Ostras, puede ser que la hiciera un japonés. Sí, efectivamente, por eso cuando más me has nombrado Japón, bueno, pues este tío, con perdón del tío, lo quiso fue poner unos barriles de agua y ojo al dato, bueno, es que esto ya se demostró y se demostró por un fallo de un premio Nobel, que no recuerdo tampoco el nombre ahora, cuando estaba observando unos electrones que giran alrededor y ¿qué ocurrió cuando observaba los electrones? ¿Este no fue Michio Kaku? No, es otro, es otro, no, 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 pues cuando este hombre estaba viendo los electrones, por observarlos, aquellos modificaban su conducta, esto es, bueno, es que esto ya es una revolución, ¿qué hizo este, para resumir, qué hizo este científico que como tú bien dices, además el libro se llama Biografía del agua, lo que hizo fue en varios bidones de agua separar el agua y observarla e introducirles diferentes dinámicas para que, bueno, en un momento dado ver qué ocurría, como ponerles música, el agua cambió la química, tío, o sea, esto es, esto es que es increíble, es decir, el hecho de que tú seas observado, por eso cuando nos dices, no, es que las palabras se las lleva el viento, no, 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 las palabras tienen una fuerza brutal, o sea, cuando una persona, o por ejemplo, los vampiros energéticos, aquí ya es cuando me revoluciono, no, no, pero sé por dónde vas, en el sentido de que nosotros tenemos el poder, y esto es tanto bueno como malo, de cambiar el entorno, incluso cambiar la química de una persona, esto es increíble, ya, ya, no, y además, el, mira, estoy buscando, a ver si, ah, Masaru Emoto, exacto, ¿sabes dónde escuché por primera vez esto? Esto te va a encantar, en Milenio 3, bueno, pues eso no tenía yo constancia, fíjate, pues sí, mira, esto lo escuché en 2003, 2004, pasó, 2000, no muy avanzado, y, y lo presentó el señor Iker Jiménez, no lo sabía, mira, mira que he visto programas, por no decir, yo los he visto todos, 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 no sé, porque para mí no ha terminado, no ha terminado, perdón, para mí no ha terminado, Milenio, nunca ha terminado, te comprendo, por eso no escuché nunca lo digo, ni lo voy a escuchar, a veces es como una paranoia, bueno, es tu por qué, es tu por qué, por supuesto, es totalmente razonable, dime, no, te iba a decir que, fíjate cómo, cómo cambia el asunto, el ser observado, pero es que voy a ir un punto más allá, y ya, si quieres, ya, no, seguimos con la conversación, hace poco, una de las mejores, neurocientíficas, y además, lo digo con orgullo, es española, se llama, Nazaré Castellanos, no sé si la conoces, si tienes algún, no, algún libro, bueno, pues, hace poco, fíjate, dijo algo que está demostrado, dos personas, cuando están cerca, una de la otra, los corazones intentan buscar, una sincronización, para encontrarse, wow, ¿en serio? sí, sí, esto es ciencia, es decir, podéis buscarlo, o sea, el hecho de que tú estés en contacto con una persona cerca, cerca de ella, y estés comunicándote, tú sin saberlo, el corazón de esa persona y tu corazón, buscan una sincronización, buscan un acercamiento, buscan una sincronización entre sus latidos, esto es increíble, brutal, pues esto es lo que demuestra que el ser humano está diseñado para estar en conexión, por eso lo que tú has dicho, que todos somos uno, debería ser así, y el problema es que nos hemos separado de eso. Fíjate, no te pasa cuando, sí, pero volvemos a lo mismo, el ego, no sé cuánto, pero bueno, eso es una conversación mucho más profunda, pero, como decías ahora, cuando nos, esto, cuando estamos hablando, que cuando tú conoces a una persona por primera vez, o cuando tú, la primera impresión, eso ya, ya transmite un tipo de energía, a mí me pasa, cuando conoces a una persona por primera vez, más o menos empiezas a intuir si conectas, si no conectas, si está siendo falso, si no, ¿sabes? Y eso al final, ¿qué es? ¿Eso qué es? Eso no es telepatía, eso es energía, tío, eso es algo que está ahí, no es, bueno, quizás porque ya tenemos unos patrones, ya comprendemos algunas conductas, ¿no? De la conducta humana, ya tú vas interpretando según te lleva la información de la otra persona, pero al final, no es energía, tío, ¿no es? Es intuición, por una parte, y luego al final, lo has dicho, bueno, lo has denominado perfectamente, somos ondas electromagnéticas, es decir, somos vibración, y ahí iríamos a las ondas beta, alfa, en fin, eso todo el mundo puede buscarlo en Google, es que somos vibración, entonces, dependiendo de cómo vibremos, es de lo que se, los chamanes ya hablaban de esto sin tener documentación, estás vibrando alto, vibraciones bajas, muy bajas, esto ya hablaban los antiguos, pero no solo de esto, incluso del corazón, hoy se sabe que el corazón, tiene un número abismal de neuronas, es decir, el intestino igual, es decir, hoy se sabe lo que, ya los antiguos sin tener, sin necesitar de medir, ni pesar, ni poder escribirlo en papel, porque lo están viendo, ellos no necesitaban todo eso, que es lo que hoy yo denomino cientificismo, que esto es una secta, con todos mis respetos, la ciencia, para mí, sí, bueno, para mí, está la ciencia, dices, crees que es un común, no, 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 para nada, en absoluto, mira, fíjate, de hecho, muchas veces hay personas que me han preguntado, pero José, entonces la física cuántica, la mecánica cuántica, es lo que va a traer todo el, bueno, lo que va a dar luz a toda la realidad, y la ciencia, para nada, al final, la física cuántica y la ciencia, son dos cosas distintas, con el mismo, con el mismo final, o sea, quiere decirse que es lo mismo, al final es lo mismo, una no puede manejar sin la otra, y la otra sin la una, el problema está en las, en esa parte, gran parte de la ciencia, de la comunidad científica, que por activa y por pasiva, defienden únicamente, lo que pueden medir, y pesar, si no, no existe, eso no es ciencia, porque la ciencia, debe de estar abierta, a otros comportamientos, a otros estudios, eso no es ciencia, eso es cientificismo, y eso es lo que tanto daño está haciendo, sobre todo, una vez más, elevando el ego, de muchos científicos. Claro, y además, es que hoy en día, hemos de, infoxicación, o sea, estamos como muy toxic, y fixificados de información, y, y ahora con dos tecleadas en Google, puedes saber lo que quieras, pero, hay que comprender, hay que, hay que tener el criterio igual, porque no puedes tragarte lo que quieras, suelta, fíjate, no me voy, no voy a entrar en conspiraciones, ni nada, pero, lo que sí es cierto, es que la ciencia, ahora, estos últimos, por todo, yo los estoy notando, estos últimos 15 años, 15, 20 años, a nivel, quizá porque también he ido madurando, creciendo, pero la percepción que tengo, es como que, que la ciencia, está siendo como ahorcada, un poco, por el, por las entidades, fácticas, o políticas, o gubernamentales, vale, no sé si sabes por dónde voy, que la información, suelta, a gusto, del que manda, o a gusto, de los intereses, x estado, x gobierno, actual, del momento, del pasado, del futuro, entiendes, y es una pena, porque al final, la ciencia, llega hasta donde llega, sigue evolucionando, porque el ser humano, siempre va a seguir evolucionando, porque no hay otro, no hay otro camino, y, y, y me da rabia, que, que al vulgo, nos llegue, porque, el señor, de turno, le apetezca, que cuando hablo, señor de turno, me refiero, pues, hago, de consultaciones, lo que quieras, no me quiero poner, muy conspiranoico, porque YouTube, nos corta el cuello, pero, ya sabes por dónde voy. Claro que sé por dónde vas, a ver, nunca sabremos, la gran mayoría de cosas que suceden, no lo sabremos, por eso a mí, y con todo mi respeto, me hace gracia cuando, bueno, otros compañeros, me hace gracia en el buen sentido de la palabra, el gris, por fin, ha sido capturado, yo lo entiendo, que hay que, bueno, a la hora de divulgar, uno quiere hacerse visible, uno quiere llegar a más gente, pero es que todo esto también, todo esto no ayuda, sinceramente, no ayuda, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos hemos utilizado un título, de la mejor forma posible para intentar llegar a más gente, bueno, al final, todos queremos, algunos lo harán con un fin, otros con otro fin, pero todos queremos avanzar, pero es que eso tampoco ayuda, y hablamos de personas que tienen un gran número de personas detrás, entonces todo esto, al final es ruido, porque está claro que no nos vamos a enterar de nada, o sea, yo no sé quién dominará esto, parece ser que son grandes corporaciones, esto no, hablan de Bill Gates y tal, y bueno, las personas que entienden mucho de toda esta política, si se puede llamar de alguna forma mundial, ya te dicen que estos, aunque sean multimillonarios, no son nadie, o sea, estos son los mandados, es decir, esto viene de mucho más arriba. Es la cabeza de turco, digamos, exacto, o sea, vamos a ver, como una persona, a través de su Instagram, de leer post en Instagram, tú quieres ser conspirano, y como puedes serlo, al instante, te pones en internet, Bill Gates quiere destruir el mundo, y te puede ser aburrir toda la noche leyendo, ahora que Bill Gates quiere destruir el occidente, por decir algo, no quiero, no van por otro lado. Eso es lo que yo te comento, y luego a lo que has comentado, con el tema de, bueno, pues lo que estabas diciendo, de que no sabemos nada, a ver, al final, lo que es, está, me explico, es decir, lo que yo he comentado, la velocidad, no solo a la velocidad que nos movemos, sino a la velocidad que se mueve nuestra galaxia, todos esos datos, teclas en Google, y está, y son exactos, es decir, la información está ahí fuera, la verdadera información, incluso el nuevo paradigma científico, del que te he comentado, que es, bueno, que lo está, ya lo ha sacado la luz, la física cuántica, sin embargo, fíjate, y esto es por lo que tú dices, ¿no? Que nos quieren, no quiero dirigirlo así a nadie en concreto, pero es que nos quieren borregos, es que está claro, vamos a ver, lo que interesa es que una persona por sí misma, no tenga conciencia propia y que no piense, así de claro. El colectivo, es que, ya te digo, la ingeniería social es terrible porque elimina al individuo, para meterte en un colectivo, por las partes de ese colectivo, te pondrás en otro, ya está, y ya, yo, el que se te cuela a ti, ya lo cojo yo, ya lo dirijo yo con mi colectivo, al final, eso es, ese es el control de masas, ¿no? que tenemos hoy en día, y sobre todo, cuando tenemos esto hoy en día en el bolsillo, es terrorífico, porque, pues, no, sobre todo España, depende de las culturas, depende de cada nación o cultura, ¿no? Somos más propensos a colectivizarnos o no, pero, por ejemplo, aquí en España, aquí en España, si no tienes el, aquí de lógico comprado, estás muero. Y sin embargo, Javier, fíjate, yo, tenemos que ser agradecidos, porque estamos dentro del 5% de la población, que abrimos, abrimos el grifo, y el agua sale, Vaya, que a veces no nos damos cuenta de que somos, de hecho, fíjate, fíjate que lo que acabas de decir, que importante, ¿no? Dependiendo de donde nazcas, y ya va a marcar de algún árbol, de alguna forma, de una forma, pero que va a marcar tu vida, tu árbol de vida, o sea, el hecho de que nazcas en un país como es España, con las condiciones que tiene, por cómo se vive aquí, incluso, bueno, hablo de España, porque es el país que conozco, y... Occidente en general, exacto, es un privilegio, es que te marca la diferencia, completamente, o sea, que ya nacemos ya, si fíjate, si antes de nacer, realmente, ya cuando estamos dentro de nuestra madre, ya vamos a nacer condicionados, dependiendo de donde se produza. Es súper triste, tío, yo esto a veces lo pienso mucho, y es muy duro, es duro porque, ¿por qué? ¿sabes? Porque ahí yo empiezo el videojuego en modo easy, y otro tiene que empezar en modo calificado. ¿Sabes? Así es, y sin embargo, cambiando, y sin cambiar de rumbo, por lo que tú has comentado, es lo que te, yo te, bueno, quiero haceros saber que la documentación está ahí fuera, lo que estamos hablando, por ejemplo, de que no conocemos nada, eso es una evidencia, de que todo es vacío, eso es una evidencia, y sin embargo, fíjate, Xavier, qué dato más curioso, si nos vamos al sistema educativo, no voy a entrar de fondo, si nos vamos al sistema educativo, toda la ciencia que se le da a los futuros, ya no científicos, a los futuros profesionales en distintos sectores, es la ciencia del siglo XX que ya se sabe que es obsoleta, es que esto, bueno, hay que saberlo y hay que decirlo, es decir, es como si tuviésemos un ordenador de última generación con un software del Astran o del Spectrum de hace, de los 80. Pero depende de la, es lo que has dicho, depende de qué país, ¿eh? Porque, mira, el otro día estaba esto que estás pronosticando, pronosticando, que lo odio, del móvil y mirando y me saltó el típico short de YouTube de un chico que le preguntaba a unas chicas de Estados Unidos, de algún lugar de Estados Unidos, que, dame el nombre de tres continentes. Era terrible lo que o no. Terrible. No decía Rusia, otro decía América, no América, Estados Unidos, no sé. Quiero decir que hay un nivel de incultura colosal, ¿eh? Y en cambio te vas a otra nación y eso es inviable. Una persona que está aventando a la universidad, eso es inviable. A mí, yo a día de hoy, yo que yo tengo una educación normal en España. A día de hoy, yo para mí eso es inviable cuando yo tenía 15 años o 16. Ahora coge a un chaval de 16 años y no te voy a contestar. Claro, pero fíjate y sabía lo que has dicho. Entonces había, y yo sé que me van a criticar por esto y lo siguen habiendo, pero entonces eran maestros. No profesores. No me voy a meter ahora, pero... El problema y siguen habiendo maestros, cada vez menos, pero no porque no quieran serlo, es que al final esto lleva una tela de araña mucho más amplia. Es decir, al final se chocan muchos contra la pared. Lo sé porque muchos alumnos míos... Chocan con lo mismo que te he comentado antes. Y no pueden. No pueden porque encuentran el final de su carrera, de su profesión. No, y aparte, está bien montado, tú fíjate. Muy bien montado. ¿Sabes por qué está bien montado? Porque dicen, mira, les hacemos funcionarios, les hacemos creer que nunca les faltará de nada, van a tener un sueldo cómodo para que llevan bien. Son esclavos, al final son esclavos. Y el que es funcionario dice, yo para qué me voy a complicar. Yo vengo aquí y puedo hacer más. Da igual, me cae cada mes. claro. Pero vamos, tal cual lo has dicho, pero fíjate, luego de ahí, aunque sea un porcentaje muy minoritario, muy pequeño, hay personas, y yo las conozco, hay muy pocas, pero las hay, personas que de alguna forma trabajan para el Estado, son funcionarios, y son personas emprendedoras. Y al final, esa gente es la que va a tener, no sé si lo conseguirán, el poder de poder cambiar cosas. Porque, al final, lo que no se da cuenta la gente que entra en esa dinámica comiendo del picadito que te están dando y manteniéndote ahí como un esclavo, sin ilusión, sin entusiasmo, ¿qué vida es esa? Eso no es vivir. Es pan para hoy, hambre para mañana. Es que eso no es vivir, eso es estar muerto viviendo. Viviendo muerto, literalmente. Pero bueno, ahí entramos en un tema ya más escabroso a nivel político y a nivel de idiosincrasia, ¿no? Es lo que digo, cuando un país lo único que, la única solución que tiene es ser funcionario, es que está ya en la última. Pero fíjate, hay un despertar, a ver, yo creo, es mi opinión personal, no sé si lo veremos nosotros, yo no sé si dentro de 100 años, pero creo que vivimos en un mundo, en el mundo que vivimos ahora y que vamos a vivir, va a ser la era de la consciencia. Lo tengo clarísimo. Eso es lo que te quería lo que te decía antes, que dejémonos ya de matarnos, dejémonos ya de... ¿no? Vamos a explorar la verdad unidos. Esa es la clave. Y por lo menos a conocernos. Es que, fíjate, intentamos saber, nos apasiona el misterio, intentamos saber o intentar comprender lo que a día de hoy no comprendemos de una forma racional y sin embargo, si nos hacemos una pregunta básica como ¿quiénes somos nosotros mismos? No sé si la podríamos responder a alguien. Y eso ya marca una diferencia. Totalmente. Mira, José, vamos a... Dime, Javier. Yo me voy... Yo lo siento. Vamos a hacer un giro. Claro, claro. Vamos a hacer un giro porque quiero saber una cosa. Vamos a por allá. ¿Qué tipo de misterios te gustan? Omni, la normal, conspiración... Vale, exprésate, dímelo, cuéntanoslo. Mira, hay un tema y... Son estos tres grandes pilares, ¿no? Digamos. A mí hay un pilar ahí que se ha escapado que es mi pilar básico y donde la quinta temporada de Laberinto de Emociones va a ir por esa rama porque me apasiona, porque la he vivido. Te lo he comentado fuera de cámaras. Es un tema que no voy a tocar porque, bueno, es un familiar directo, ¿no? Yo... Es una circunstancia que me marcó. Se ha trascendido ya. Estamos bien y esto ha pasado y ya es pasado. Pero claro... ¿Es el M? Sí, exactamente. Experiencias cercanas a la muerte. Ese es... Ese es el tema que más me apasiona. Porque cada vez... Vuelvo otra vez al inicio del programa. Cada vez que intento explorar un poco más... Ya no solo por la vivencia personal, porque... Bueno, que el que te diga yo que te puedo asegurar, yo te puedo mentir. Pero yo insisto. Yo te puedo asegurar y puedo asegurar a todas las personas que nos escuchen que lo que yo viví para mí es real. Y tú me dirás, bueno, es que a lo mejor esa realidad, como tú has dicho lo de los colores, que nos percibimos, que todo es vacío, esa realidad puede ser que sea el subconsciente o el inconsciente, porque eso es otra historia. Vivimos básicamente el 90% en el inconsciente. No... No... No de nuestra forma consciente. Eso es nada. Eso es... Son lapsus ligeros. Es duro, ¿eh? Es... El tema es... Pero yo lo he vivido. Y yo sí que te puedo decir que para mí es una realidad palpable. No se puede explicar con palabras. Eso hay que vivirlo. Por eso, el hecho de que no se pueda explicar con palabras y que me haya marcado tanto a mí personalmente, porque al final no deja de ser una experiencia cercana a la muerte compartida, una ECM compartida, no solo el haberlo vivido, que ya... Ojalá no lo hubiese vivido por la situación en concreto, pero la he vivido y eso sí que lo llevo yo conmigo, sino porque si todo lo que estamos viendo a nivel científico, y hablo de científico, de ciencia, de la auténtica ciencia y de la física cuántica, nos está diciendo que somos energía. La energía ni se crea ni se destruye, simple y llanamente se modifica, se transforma y básicamente somos vibraciones y ondas electromagnéticas, tiene que haber algo más. ¿Dónde va esa energía? Y si estamos hablando de miles y miles y cientos de miles, por no decir de millones, de testigos que apuntan y señalan lo vivido una vez fallecidos y vueltos, es decir, cuando vuelven a la vida, tiene que haber algo más. Eso no es una casualidad. De hecho, hay un libro que me encanta y ya con esto termino, que se llama las... Es una persona que gusta a mucha gente y a otra, ¿no? No le podemos gustar a todo el mundo, se llama Borja Vilaseca, el libro se llama Las casualidades no existen, para mí es un libro sencillo y que creo que muy necesario de leer, me gustó muchísimo. Qué bueno, lo voy a anotar, las veces no existen, es que ya había oído hablar de Borja Vilaseca, ¿ves? Es un crack, a mí personalmente, bueno, es que todo de una persona no nos puede gustar todo, ¿verdad? Siempre tiene... Ah, claro. La cosa es que no estemos de acuerdo, pero para mí es una persona bueno, que profundiza muchísimo y su libro, ya digo, siendo de una forma muy sencilla, te explica no solo el paradigma científico, sino el paradigma espiritual, de nuestra consciencia actual, desde su visión y desde la visión de la ciencia e incluso de la religión. Es un libro muy completo, a mí me gusta mucho. Pero ya te digo, las experiencias cercanas a la muerte, Javier, es un tema que me fascina porque está unido a la vida. Es que la muerte forma parte de la vida. Claro, el problema es que nos han condicionado desde muy pequeños, no interesa hablar de la muerte, Javier, si te das cuenta, incluso mi trabajo, la salud, queremos que no nos vamos a morir nunca, ¿no? Cuanto menos arreglos, operaciones, hacer pesas, trabajo de fuerza para longevidad, es decir, longevidad, estar más vital, al final todo con la vida y de la muerte, ¿qué? Si forma parte y además puede llegar en cualquier momento. Pero creo que es como que ya lo llevas intrínseco dentro de ti y es como que no concibes la no existencia. Es decir, yo siempre, ahora me vas a llamar que soy un agorero, pero yo siempre he sido muy crudo, ¿vale? por el tema de la muerte y tal, crudo en el aspecto de que, por ejemplo, yo he tenido personas de este programa espectaculares, ¿eh? Y personas que, vamos, chapo con ellos, ¿eh? Porque abrirse con un tema así no es fácil, ¿eh? Pero para nada. Y desde aquí le mando un saludo que... El tema es, ¿vale? Que... Yo siempre me planteo lo mismo. Y es que yo no recuerdo cuando aún no había nacido. Porque creo que no existía como mi individuo o mi psique o mi... ¿Vale? Es mi visión, ¿eh? Puedes ahora sacar todos los temas que quieras. Y como... como cuando aún no había nacido yo no era consciente de mi propia existencia, de mi propio yo, de mi propia consciencia, pues creo que cuando mueres es lo mismo. Es crudo, muy crudo, pero... es lo que... no es que lo crea vehementemente, ni que... ni que diga es esto y punto. No, mucho menos. Ojalá estamos a un paraíso. Ojalá fuera todo lo demás. Pero yo creo que las condiciones o las condicionales que te dan las religiones para ir al paraíso ya son cosas humanas. Es decir, ya son cosas... ya son condicionales humanas para colectivos, para decir haz esto y no lo otro porque si no te irás al paraíso, no tendrás tu recompensa. Entonces, eso ya es un poco rebaño, colectivismo. Ojo, es opinión. Yo respeto mucho las religiones. Has entrado en un tema no voy a profundizar porque no quiero divagar que ya he hecho prácticamente bastantes divagaciones durante nuestra charla. Entonces, ya te digo que tienes que comprarte ese libro, Javier. Porque ese libro, fíjate, no ha gustado. Yo lo he recomendado a muchas personas. Es que es una visión muy clara. Pues te va a encantar. Mi visión. Porque este libro tiene una parte muy importante que otros autores quiero entender que no se han atrevido a publicar en sus libros. Y digo atrever porque Borja se atreve a profundizar desde los inicios la importancia y precisamente no buena de las religiones en nuestro mundo, en la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Y tiene aproximadamente unas, me atrevo a decir que 80, 90 o incluso 100 páginas dedicadas a eso que es precisamente, y eso es lo que a mí me llamó la atención cuando yo, bueno, he recomendado este libro, las personas que lo han leído me han dicho José, pero es que ese apartado lo he saltado. Digo, hostia. ¿Qué apartado? El apartado que explica precisamente cómo las religiones han conseguido incluso determinar nuestro día actual. Es decir, es que nuestro día y año actual, 2023 es después de, o sea, hasta ese punto. Es romano, sí, claro. Te quiero decir que es increíble y ese apartado Borja lo explica muy bien de una forma muy amena y has tocado un tema súper importante porque fíjate, yo te voy a decir mi percepción, tú me has dicho, si me permites, tú me has dicho la tuya. Totalmente. Bueno, estoy totalmente de acuerdo y ahora te voy a decir yo la mía con un punto que para mí es importante. Es importante porque bueno, al final es a nivel personal, es lo que creo, ¿no? Hay una película que la gente la ha criticado, bueno, oye, cada uno, se llama El exorcista del Papa de Russell Crowe, no sé si la has visto. ¿El exorcista del Papa? ¿Vos la he visto? Bueno, es de Russell Crowe, está inspirada, bueno, inspirada prácticamente no saca nada, pero inspirada en El padre de amor, ¿no? Estamos hablando de uno de los mayores exorcistas. A ver, a mí la película me gustó, pero lo que más me gustó de la película es, no sé cómo lo habrán conseguido hacer, pero lo han hecho, por lo menos a mí me ha llegado así, es separar la institución de lo que es realmente ya no la religión, sino la creencia. Es decir, y esto es importante recalcarlo, yo, por ejemplo, me considero cristiano. En primer lugar, porque me han educado así, es que me han educado mis padres, mis abuelos, es decir, que ya venía todo preconcebido, ¿no?, de que fuese así. Pero al final, yo ahora, bueno, a estas alturas, que uno, o por lo menos, cree que tiene voz y voto, ya tiene que tener sus indicaciones personales hacia dónde ir. Yo sí que creo, incluso creo que Jesucristo, que es una persona, es un ser humano, que compartió con otras personas, como Buda, por ejemplo, que han marcado una historia. El problema está en que, fíjate, la palabra que, la palabra de Jesucristo, la palabra de Buda, al final, todo se ha comercializado y se ha industrializado. Porque al final, la iglesia, yo siempre digo que si Jesucristo levantase la cabeza, no sé lo que pasaría con la iglesia, porque él, él no comentó nada de lo que se está haciendo. O sea, no se está dando ejemplo de lo que esa persona, estamos hablando de una persona, perdón, Xavier, que dijo en un momento dado, es hora de que saquen la espada. Eso lo dijo Jesucristo. Eso está en la Biblia. O sea, era una persona que ya tuvo un despertar de conciencia y dijo cosas en aquel entonces que eran inviables, por eso lo mataron. Al igual que... Claro, pero por eso que te digo que yo creo que... Al igual que Seneca, por ejemplo. Claro, eso. Perdona, no, porque lo que te quería decir es que creo que todo eso se ha desviado de lo que te decía antes, de la competencia humana. Exacto. Al poder. El poder es adictivo. Exactamente. Cuando a un ser humano con ego le das poder, es imparable. Hombre, tú ten en cuenta que están haciendo y lo digo con todos mis respetos, pero por ejemplo la Iglesia lo que hace es separar al ser humano de Dios cuando personalmente creo que Dios, o cada uno lo puede llamar como quiera, está dentro de cada uno de nosotros, forma parte de nosotros. Es ese ser esencial que somos nosotros. Cada uno en su creencia. Claro. Lo que pasa es que creo que de la Iglesia ha derivado a los estados. Claro, pero fíjate mira qué punto es lo que te iba a comentar, Javier. La Iglesia, fíjate, es que fíjate el negocio. Ellos están de intermediarios. Es decir, ellos te dicen haz esto o vas al infierno. Haz esto y te ponen entre la espada y la pared no solo desde muy pequeño, sino que esto viene de, claro, lógicamente de generaciones atrás. Pero no solo eso, ellos se interponen entre lo que llamamos Dios y la Iglesia. Ellos están y el infierno y, bueno, y el bien, ¿no? Ellos están entre medio. Es decir, que lo tienen muy bien montado, pero, y lo digo con todos mis respetos, la Iglesia, de hecho, ya está decayendo mucho y ya está dando paso a la espiritualidad laica, es decir, a la conciencia pura y cada vez son más personas que sin condición lo que quieren y ven que necesitan es conocerse a sí mismos y ver que la vida no es lo que nos han contado. Y cada vez los tiros más vamos por ahí. Muy interesante. Ya te digo, yo estoy muy emperrado con esto en el aspecto del Estado, los nuevos dioses políticos, doctores, los cantantes, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro que te quiero. Porque son los nuevos dioses. Antes la adoración era hacia Dios. Pero no. Y además se han dado cuenta han dado cuenta al utilizar en su beneficio. ¿Sabes? Ya se ha perdido la espiritualidad y ya está, ya se fue. la espiritualidad queda en la fe de cada uno. Yo cuando te he hablado antes no era la crítica a la religión. Era una visión mía, cruda. O la visión personal. Pero no era la crítica a la religión. Como tú has dicho, yo me considero cristiano, por supuesto. Yo, cuando saco mi ramarazo conservador, te puedo decir, el occidente es lo que es hoy en día gracias al cristianismo, en gran parte, con su parte oscura, parte buena, que también la hay. El tema es que todo ha derivado en un monstruo putrefacto de corrupción, de ego, de lo que es el ser humano con todo. Hemos estado hablando hasta ahora. Fíjate, Javier, que la iglesia ha dado comita a quien no podía comer. Ha dado cobijo a quien no tenía dónde dormir. A día de hoy lo sigue haciendo si uno se va al Camino de Santiago, que es un negocio más, verá que la iglesia siempre puede pasar la noche. Eso no es la institución. Eso es la iglesia. Es que es una diferencia abismal. Por eso te digo que la película bajo mi punto de vista del exorcista del Papa en varias ocasiones se ve claramente el indicio de hacer llegar al público que hay una diferencia muy grande entre la institución y entre la propia iglesia. Es decir, todos necesitamos ya no solo creer en algo. Una persona sin ilusión, sin entusiasmo, sin tener algo a que aferrarse no puede vivir. Sin fe no se puede vivir. Y la fe mueve montañas indistintamente de lo que uno crea. Pero cuando... Un hombre con fe no tiene límite. Por supuesto. Pero es que no solo eso. Si uno tiene un porqué y esto es la fe, encontrará un cómo. Claro. Siempre. Siempre. todo esto nos lleva a CCM que es lo que... Esto es la movida que tengo yo. Mira, antes de entrar aquí, hoy lo estaba comentando yo siempre con mis alumnos porque fíjate, a todo el mundo le interesa el misterio, Javier. Yo estoy entrenándolos y están... Si les digo que tengo una entrevista o tengo un programa, ya me están preguntando de qué va el tema, de qué vais a hablar, dónde vais a hablar, en qué casa van a estar. Todo me lo... Todo quieren saberlo. Y hoy cuando les he comentado, bueno, voy a estar con un chico, un canal que no conocía y demás, son... Perdón, son muy cabrones. Lo primero que me han dicho, vas a volverlo loco porque es que ya me conocen y el problema que yo considero y sé que es un problema personal, que yo me gusta... Me gustan tantos temas que al final divagas. Divagas con la mejor intención, pero te abres tanto que al final sales de la temática y es algo por lo que te pido disculpas, ¿eh? Qué va, qué va. Sí, hombre. Es una charla, es una charla. Qué va, yo encantadísimo. Por eso he dicho que... Llevamos una hora hablando y estoy encantado. Tú cualquier... Cuando veas que me voy por las ramas, cambias de tema y nos vamos hacia otro lado. Ahora no. Mira, es más, ahora lo que te quería preguntar, que es una pregunta que es muy típica, ¿no? Pero a mí me gusta hablar de esto. Al final, dentro del misterio, te puedes poner... Puedes adaptar una posición muy cruda, muy recta, muy severa, y decir, pues esto es esto, esto es aquello. Puedes decir, puedes opinar sobre que la parapsicología tiene una manera, un enfoque científico o no. Bueno, pero yo no. Yo, mi canal es entretenimiento y mi canal está hecho para dar voz a gente que sabe cosas del misterio, porque yo solo soy un chiquillo de 13 años que descubrió Milenio 3 en casa de un amigo en la radio por la noche. ¿Entiendes? Y nació en mi curiosidad por el misterio, por esas revistas, ¿no? De más allá, de no sé qué. Así nació en mi de esto. Y dentro de toda esta rama, a lo largo de los años, mi rama favorita, y siempre digo lo mismo, es el tema ovni y el tema cuentos en la tercera fase y todo esto, ¿vale? A mí me gustaría saber si tú crees que ya ha habido contacto, ¿sabes? Si lo ha habido y si ya están entre nosotros o no. ¿Tú qué crees? Yo tengo que mojarme, ¿eh? Y de hecho, fíjate, hace muy poco ya es público, le mando un fuertísimo abrazo aquí a Miguel Ángel Pertierra y a un gran programa que es La Rueda del Misterio. Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, tuvimos una charla que, bueno, que es enriquecedora porque con Miguel Ángel todo es fácil. Yo he tenido la oportunidad de tenerlo dos veces en la Berlito de Emociones, he tenido la oportunidad de estar allí con unos, además con unos amigos y compañeros y lo pasé genial y es un gusto estar siempre al lado de personas así que suman al mundo, ¿no? Indistintamente de que tú estés de acuerdo en opiniones o no, suman por su forma de ser, por la educación, por cómo te tratan, por todo. Tengo que decir esto porque yo digo una cosa desde el corazón. Yo fui a ese programa por con quien estaba y lo digo de corazón y fíjate, hablo de un programa que llevo escuchando desde muchísimos años, La Rueda del Misterio. Es uno de los podcasts con el que camino los domingos y Miguel Ángel lo sabe. De hecho, la primera vez que vino al programa le dije, Miguel Ángel, suena mal, pero me levanto todos los domingos contigo y dijo que no era el único, por lo menos ha habido más gente. Está acompañado. Sí, está acompañado y él lo sabe. Te lo vengo a decir porque lo dije con el corazón, le dije, mira, yo sinceramente es un programa que me encanta estar aquí pero, y lo dije, me nació del alma, luego gente me dijo, pero tío, ¿cómo puedes decir eso? Es que yo tengo que ser transparente, dije que estaba por ellos, que a mí el tema no me interesaba, Javier. Qué bueno, qué bueno. No deja de, bueno, de generarme curiosidad, ¿no? Porque además, una vez más, sacaría yo a relucir el ego si dijese que, bueno, estamos, no nosotros, no el universo y nosotros, sino nosotros y el universo. Vaya, no es el caso, pero a mi forma de entender, o de pensar, mejor dicho, a título personal, yo creo que no, Javier. Claro, te pasa, mira, te pasa como, o sea, yo tengo el corazón partido, Como decía Alejandro Sanz en su temazo, ¿por qué? Porque yo, la frase mítica, I want to believe, ¿vale? a mí me encantaría que fuera real, a mí me encantaría que los testimonios que he tenido aquí, lo que vivieron, no tuviera una explicación cruda, una explicación, oye, que es que no, es que era de noche y no te diste cuenta que era un espantapájaros, por decir algo, a mí me encantaría que lo que vieron fue real, un ser de otro mundo que he venido a observarnos, Skywatcher de estos, un caminante de planos, ¿no? Alguien que, que viene a, a ver cómo se comportan estos micos tan primitivos que son los humanos, esa es la parte romántica, ¿no? Esa es la parte que a mí me gusta, pero, el crudo, también, y pienso como tú, yo creo que no, y te puedo decir que aquí, en este podcast, he tenido testimonios brutales, brutales, hubo un señor, no sé si has oído hablar de él, que se llama José Carlos, Nancy Almeida, o ahí, su libro, el tío, incluso, no lo conozco, tiene un testimonio, no sé si he escuchado, protagonistas de lo insólito, sí, claro, por supuesto, pues el primer episodio, entrevistan a un señor que estuvo en el Amazonas, que se la piñó en una avioneta y estuvo viviendo en el Amazonas un montón de días, no lo he escuchado, pues yo le tuve, es un programa que he escuchado algún capítulo, además, de hecho, soy sincero, yo invité a su, a su realizador, lo que pasa que, bueno, pues no estuvo, ¿no? En la cuarta temporada de Laberinto de Emociones, es una persona que admiro también, una vida dedicada también al misterio, con lo cual, sí. Pues yo en mi episodio 6, no es para hacer después, si quieres escuchar, el de la de esto, lo que pasa es que el mío es más extenso porque dura dos horas, pero son dos horas que te quedas enganchado, es brutal, lo que cuenta es un señor de sesenta y pico años, ese señor, ¿por qué tiene que inventar una historia? Es decir, para mí es una historia fácil, cuenta cosas, cuenta cosas, joder, curiosas, curiosas. Fíjate, Xavier, yo tengo un matiz, porque cuando dije eso en este programa, yo luego seguí, dije, bueno, dije otra secuencia más, por eso me he quedado ahí a mitad, yo dije algo que lo dije con el corazón y lo sigo afirmando, yo creo en los testigos, pero no creo en el testimonio, yo creo en los testigos firmemente porque es lo que tú dices, una persona no tiene nada que ganar, más bien tiene que perder. Claro, burla, mira el chalao este. Además, lo has dicho al principio, al inicio de este programa, la mirada en los ojos, siempre he sido una persona que cuando miro a los ojos, esa intuición te dice que no te está mintiendo, lo ves que está sintiendo, lo ves que eso no lo hace ni siquiera un gran actor, es algo que está viviendo, o está reviviendo, pero claro, es su realidad y si sabemos que la mecánica cuántica, la física cuántica, por ejemplo, el nuevo paradigma científico ya está diciendo que todo lo que vemos o mucho de lo que vemos, mejor dicho, que consideramos que la realidad la está generando nuestra mente, que no somos nosotros, ahí es donde me hace divagar a mí personalmente, por eso yo creo a la persona, tiene todos mis respetos, pero el testimonio en sí no lo pongo, no lo pongo, yo personalmente no lo creo, pero sí que creo a lo importante realmente para mí, lo importante realmente para mí es la persona, es el testigo. O sea, que crees que lo que cuenta, o sea, el testimonio en sí, él lo ha vivido de verdad, claro, pero crees que la interpretación no ha sido la correcta. Probablemente, pero claro, yo no sé quién para decir esto, lo que pasa es que al final, fíjate, yo tengo mi teoría personal, no es ni siquiera una teoría, sería una hipótesis en todo caso, pero es que ya se está demostrando la posibilidad, no se ha demostrado, pero parece que todo apunta a la, por todas las indicaciones ya realizadas en la física cuántica, que es la que está, bueno, es la que está dando luz a todo, y la que va a hablar, y la que va a demostrar cosas que hoy no entendemos, y esto ya lo saben los que llevan toda una vida dedicada al misterio, al final, yo creo que todo parte de otras dimensiones, es mi propia hipótesis, por llamarlo de alguna forma, yo creo que al final esa interacción, esa, vamos a hablar del misterio en general, tanto en la parapsicología, como esas evidencias que no se pueden entender o evidencian desde una base racional, creo que al final, de alguna forma, pueden ser interferencias entre otras dimensiones, es decir, es como si un cortocircuito, ¿no? Es que es lo, es mi base, yo creo que todo tiene que venir, claro, tampoco se puede introducir a todo el fenómeno por igual, ¿no? Porque hablamos de distintos fenómenos, pero el fenómeno en sí, al final, todo lo que no podemos comprender, yo creo que van por ahí los tiros y los otros tiros, por llamarlo de alguna forma mal llamados, en el ámbito de lo que hemos comentado antes, de las experiencias cercanas a la muerte, dónde vamos, nuestros seres queridos, si es verdad que se comunican con nosotros, qué es lo que se comunica si es que se comunica con nosotros, bueno, aquí podríamos hablar de otros temas, no solo de las dimensiones, al final hemos hablado de la energía, ¿no? Si somos energía, al final ni se crea ni se destruye, se transforma, en qué se transforma y dónde va a parar esa consciencia. Son temas distintos, pero que al final, fíjate, y esta es la conclusión personal, ¿eh? Y esto no hace mucho que he llegado a ella, porque vamos a tener que saberlo todo, Sabier, es que igual las leyes de la naturaleza están hechas para no ser comprendidas. es que todo es percepción. Eso es lo que no somos capaces de digerir que volvemos a lo mismo o leo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Vemos, oímos, olemos, poco más. La realidad es mucho más extensa que nuestro culo. Entonces, entonces, bueno, yo creo que todo es una visión humana, una interpretación humana, que tan siquiera el tiempo es solo una ilusión humana, una interpretación humana o lo del cienismo. Así que, bueno, nos quedaremos dentro del mundo humano. Esa es mi conclusión. Aunque, fíjate, yo creo que llegaremos a indagar hasta cierto punto muchos, de hecho ya está ocurriendo muchos parámetros, pero fíjate por lo que has comentado. Tú imagínate por lo que yo te he dicho de las leyes naturales. Esto es mi propio pensar, mis propias conclusiones. Tú imagínate una pareja, esto va a parecer políticamente incorrecto, pero yo lo voy a decir. Voy a poner un ejemplo. Una pareja que lleva toda la vida, han formado una familia. Cuidado que más de uno ha perdido el trabajo esta semana. Pues, lo siento, pero no te voy a decir lo siento porque igual es, estoy seguro que eso es una, eso es un, infinitas oportunidades que van a salir, estoy seguro. Se van a abrir, se cierran la puerta y se abren millones de ventanas. Y dan, fíjate, una pareja, eso es un ejemplo, ¿no?, personal. Una pareja que lleva una trayectoria de muchos años, ha formado una familia, hijos, funciona perfectamente y él o ella, no voy a hablar porque esos temas ahora están, bueno, están como están, él o ella ha sido infiel hace diez años, fue un error, pero ha decidido, decidió en ese momento mejor dicho, taparlo y hoy no solo se arrepiente sino que hoy ha formado una familia con la que eso fue un error. ¿Tú crees que el hecho de que él o ella se lo comunicase a la parte contraria después de diez o quince años solucionaría algo? Yo creo que no. Pues, pues quizá, quizá, sé que es un ejemplo muy radical y muy, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y sí que tiene que ver. Quizá esas leyes naturales que han hecho posible no solo la vida, sino que estemos tú y yo y el resto de personas que nos escuchen aquí, quizá varios principios fundamentales no deban de ser no solo comprendidos sino no se deban de saber. Ni tocar. Exacto. Eso es mi... Qué conclusión más buena. Qué buena. Mi propia conclusión. Porque además no cambiaría nada, lo podría destruir seguramente. Claro, claro, es que es eso. Es que ya sé que has sacado un ejemplo muy simple, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Quizá hay cosas que también como están. Efectivamente. Pues José Ibarra. Placer, ¿eh? Muchas gracias. El placer ha sido mío. A ver, lo he pasado muy bien, he estado como en casa y esto es lo que se agradece, ¿no? Porque cuando uno... No sé si te ocurrirá a ti, pero yo cuando estoy en el programa pues siempre tiene la carga esa mínima, De responsabilidad, tiene que salir todo bien, que las cámaras funcionen, que el sonido funcione, que el invitado esté a su hora. En fin, un montón de cosas que hacen a uno pues generar una ligera tensión y cuando uno va de invitado y se siente tan a gusto como lo he hecho yo de aquí, eso es de mucho agradecer. Así que te lo agradezco de corazón. Un placer. Tío, muchísimas gracias y espero que nos veamos con un futuro no muy lejano. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.